Las economías locales de Estados Unidos y Canadá serán las más afectadas por una posible ruptura de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, según un informe dado a conocer hoy por la agencia crediticia Moody's. El informe señala que el riesgo de que la renegociación del TLCAN que están realizando Estados Unidos, Canadá y México, termine en fracaso está aumentando a medida que transcurren los plazos. Moody's también advierte que, aunque la economía estadounidense sería la más resistente al impacto de la ruptura del acuerdo comercial, porque depende menos de sus dos socios norteamericanos, el impacto sería más severo en algunas economías locales de Estados Unidos y Canadá. Ese impacto se extendería a un puñado de bancos regionales en Estados Unidos con exposición en Texas y Michigan, mientras que los bancos canadienses verían un aumento de los préstamos morosos. En Canadá, las provincias que dependen más del TLCAN y del comercio transfronterizo, Ontario y Nueva Brunswick, serían las más afectadas por la ruptura del Acuerdo Trinacional. Ontario, el corazón industrial de Canadá, exporta a EU más que ninguna otra jurisdicción canadiense mientras que el 30% Producto Interior Bruto, PIB, del Nueva Brunswick depende de su relación con Estados Unidos. Para estas provincias, la terminación del TLCAN podría conducir a una menor actividad económica lo que provocaría menos ingresos y potencialmente mayores gastos, señaló Moody's. Mientras, provincias como Alberta, que exportan a Estados Unidos principalmente productos energéticos, no se verían tan afectadas porque con casi toda probabilidad de la terminación del acuerdo no gravaría las exportaciones de recursos naturales. Pero Moody's concluye que la terminación del TLCAN solo afectaría marginalmente a las economías de Estados Unidos y Canadá, aunque su impacto variaría según los sectores y jurisdicciones. Con información de FMFH.